En realidad es sobre la literatura de ficción, esto es justamente un poco de volver a las fuentes de las historias de la pura imaginación, de por qué, es una reflexión sobre por qué en esta época hay tanta demanda de lo real, crónicas, lo que dijiste recién, no ficción, y qué puede hacer la ficción, por qué la ficción sigue siendo igual importante para los lectores y para los escritores también, ¿no? Entonces voy a hablar un poco de eso al principio y después voy a contar un poquito cómo escribí algunos de los libros que escribí, que por eso tiene una parte de la charla que dice algo de las noticias globales, ¿no? Entonces también no hay que pensar que la literatura de ficción solo te va a llevar a lo fantástico o a la ciencia ficción, sino que también dentro del realismo, sin salirte del realismo, también hay posibilidades de imaginar a partir de cosas reales, ¿no? Pero hay un trabajo, un salto que hace la escritora de ficción que no lo hace la crónica o no lo hace alguien que escribe un libro de memorias, ¿no? Perfecto. Queremos que nos cuentes justamente, bueno, vos lo mencionabas, un poco acerca de tu carrera, de, digamos, los últimos trabajos que estuviste publicando. Sabemos que hay gente que conoce mucho tu trabajo, pero algunos que puedan estar escuchando esta entrevista tal vez no lo saben y por eso te pedimos que nos los cuentes. Me parece muy bien. Bueno, voy a hablar de mi último libro que se llama El amor es una catástrofe natural. Por ahí tengo unos ejemplares. Es un libro de cuentos donde justamente algunos de los cuentos, tres de esos cuentos fueron basados en noticias, en noticias que no necesariamente ocurrieron en Argentina. Yo empecé a coleccionar noticias de todo el mundo. Es que me llamaban la atención porque eran episodios raros, ¿no? Entonces, por ejemplo, no voy a hablar de eso en la charla, entonces te lo adelanto acá. Así quedan dos cuentitos. Tomé la noticia de una señora que decía que se había salvado de la Segunda Guerra Mundial porque la había criado una loba, ¿no? Entonces escribió un cuento con eso. Ella contando, bueno, te voy a decir el final del cuento, pero bueno, una de las historias tiene que ver con eso. Y bueno, es una de las formas que a mí más me gusta esto de interrogar la realidad, no a partir tanto de lo que yo pienso o de lo que yo viví, sino también una forma de tratar de ser otra, de pensar cómo pensaría otro o pensar un poco en la época también. Betina, es la primera vez que venís a San Carlos, que te convoca la gente de Takurú. No sé si das también este tipo de charlas en otros lugares. He dado este tipo de charlas en otros lugares, en Argentina y también en lugares de Latinoamérica, en algunas universidades, pero es la primera vez que estoy en San Carlos, así que disfrutando.